¡Suscríbete al canal! Buenas y bienvenidos a otra emisión de su noticiero CNC. Desde tempranas horas de la mañana, los habitantes del condimiento de Arroyo de las Canoas bloquearon la vía al mar para exigir la terminación de unas casas de interés social que les dejaron a medio terminar. El bloqueo causó problemas en la movilidad en esa zona que por estos días presenta gran flujo vehicular por motivo de los carnavales de Barranquilla. Luego de aproximadamente dos horas, miembros del ESMAD disolvieron la protesta lanzando gases lacrimógenos. Teníamos más de 350 vehículos parados, niños e incluso bebés que estaban ahí sin alimentación. Llega el ESMAD, realiza el procedimiento como está ordenado con lo que tiene que ver con los gases y demás elementos que están debidamente autorizados. Se despeja la vía, en este momento tenemos total normalidad. De acuerdo a la información que tengo, no hay personas capturadas o menores retenidos y tampoco hay personas lesionadas, tanto de la comunidad como de la fuerza pública. Con respecto a las 44 viviendas que requieren ser terminadas, el alcalde mayor de Cartagena declaró que este problema data de administraciones anteriores. Antes de que Dionisio Vélez entrara en la administración, había una contratación que se había hecho con Camacola Antioquia a través de un convenio que hizo Corvivienda con el Banco Agrario y contrataron a Camacola Antioquia para construir unas casas en este corregimiento. Esa, digamos, construcción ha venido a un ritmo bastante, pero bastante precario a tal punto en que incluso pararon las obras hace algún tiempo. Nosotros le hemos hecho todos los requerimientos necesarios a Camacol, al Banco Agrario, lógicamente como dolientes de nuestra zona y cuando digo nosotros es el distrito Corvivienda, para que esto realmente se solucione esta situación. Según el alcalde Dionisio Vélez, el distrito adelanta en este corregimiento la construcción de varias viviendas en sitio propio y la adecuación del colegio de esta población. La Policía Nacional desarticuló la banda delincuencial llamada Los Pensionados, vinculadas a homicidios, extorsiones, fleteos, porte ilegal de arma y tráfico de estupefacientes. La banda, conformada por seis jóvenes entre los 21 y los 29 años de edad, se dedicaba a atracar a usuarios de entidades bancarias con la modalidad de fleteo. Sin embargo, se investiga su participación en el homicidio de tres personas en el barrio San Francisco el pasado 26 de octubre de 2014. Además, enfrentan acusaciones sobre tráfico de estupefacientes, extorsión y porte ilegal de armas. Las autoridades señalaron que estos jóvenes hacían parte de una pandilla y luego se transformaron en una peligrosa banda delincuencial. La peligrosidad de estas personas es muy alta, estaban dedicados específicamente al tema del homicidio, de igual manera al tráfico de estupefacientes de menores cantidades, a la extorsión. En este momento ya están debidamente judicializados y legalizadas sus capturas y se encuentran con medidas de internación preventiva en el centro penitenciario de Ternera. El séptimo integrante de la banda, que no ha sido capturado, tiene circular azul de la Interpol. Hay capturados seis personas. Hay una persona que tiene circular azul de Interpol y que estamos buscándola. Con esto hemos logrado, vuelvo y repito, impactar una organización delincuencial que venía azotando en los distintos barrios de nuestra ciudad. La captura de los miembros de esta banda se dio en varios operativos de allanamiento y registro a viviendas en Cartagena y Valledupal. Alrededor de 100 hectáreas de una de las fincas del reconocido empresario Alfonso El Turco Ilzaca fueron incendidas por manos criminales. Una de las versiones apunta a que se trató de una retaliación por el no pago de una extorsión. Varias hectáreas de la finca Remanzo Caribe del reconocido empresario Alfonso Ilzaca fueron incineradas en las horas de la noche del pasado domingo. Según informan, los hechos pudieron ser llevados a cabo por supuestos delincuentes que han venido desde días atrás realizando llamadas extorsivas a las cuales el turco no ha cedido. Alrededor de 100 hectáreas de extensión en la propiedad ubicada en Arjona fueron consumidas por el fuego. Hasta el lugar llegó el cuerpo de bombero que logró acabar con las llamas. El empresario interpuso una denuncia por este lamentable hecho del cual se desconoce quiénes fueron los autores. Se espera que las autoridades den pronto con los responsables. Establecimientos públicos sin permiso, evasión de impuestos y otras violaciones a las normas fue lo que se encontró en los operativos que se realizaron en los corregimientos de Cartagena. En uno de ellos se halló presencia de menores de edad. La caravana de la seguridad llegó hasta los corregimientos de la ciudad. Varias violaciones a las normas se hallaron en los ocho establecimientos públicos que se intervinieron en La Boquilla, Bayunca y Botezuela. Establecimientos de comercio donde hay aglomeración de personas los que más generaban problemas de orden público en estos diferentes corregimientos. Llegamos a hacer revisión en uno de estos encontramos en Pontezuela un menor de edad donde se suspendió por parte de la policía la actividad que se estaba realizando en ese establecimiento de comercio. El secretario del Interior, Roberto Barrio, señaló que se adelantará una campaña pedagógica en estas poblaciones encaminada a poner en práctica las normas mínimas que se requieren para el funcionamiento de estos establecimientos. No encontramos la documentación actualizada en todos los establecimientos de comercio que visitamos. Solamente uno en La Boquilla lo presentó, pero todos se encuentran con documentación vencida. Nuevamente un llamado a todos los comerciantes a que registren sus establecimientos de comercio y a que paguen también todo lo que se necesita de documentación para poder funcionar. En el operativo participó Cardique, entidad ambiental que entregará un informe sobre el cual se tomarán algunas medidas para evitar el exceso de ruido que producen algunos negocios. El secretario del Interior aseguró que las caravanas de la seguridad continuarán visitando los corregimientos de la ciudad. Más de 7 mil millones de pesos serán invertidos por el gobierno distrital para reforzar la seguridad de Cartagena y sus corregimientos. Tras culminar los operativos de control durante este fin de semana, el secretario del Interior y Convivencia Ciudadana confirmó la inversión por cerca de 7 mil millones de pesos para seguir reforzando la seguridad en diferentes sectores de Cartagena. El anuncio se realizó al término del Comité de Orden Público celebrado en la mañana de este lunes. Todas las entidades que son la Fuerza Naval del Caribe, la Policía Metropolitana de Cartagena, el CTEI de la Fiscalía y Migración Colombia, y a cada una de esas entidades hizo hoy su exposición de las necesidades que tienen en cuanto a seguridad para este año 2015. Lo que estamos buscando es que miremos cuáles de esas necesidades le apuntan al Plan Integral de Seguridad, que es donde quiere en realidad el distrito enfocar todos sus recursos para este año 2015. Así que ya dentro de 15 días vamos a dejar en firme cuáles van a ser las inversiones en este año en materia de seguridad para fortalecer toda la labor que se está haciendo a través de estas entidades, pero que tengamos claro que todos los esfuerzos que se hagan sean enfocados al Plan Integral de Seguridad, que es lo que busca el distrito mejorar en la ciudad de Cartagena. El funcionario destacó la disminución del 43% en la cifra de homicidios en lo que va del año 2015. Es importante resaltarles también que tenemos el mes de enero con 16 homicidios, lo más bajo en los últimos seis años. Es importante que conozcamos toda esta labor que se está haciendo a través de las caravanas de seguridad que han permitido que estos índices disminuyan en la ciudad de Cartagena. Durante este fin de semana, las caravanas de seguridad se tomaron varios puntos de la ciudad en los que se incluyen los corregimientos de Bayunca, Pontezuela y La Boquilla. Y Arjona sí tendrá corraleras el próximo mes. Con un alto abstencionismo se realizó la consulta ciudadana donde el sí ganó. El alcalde municipal declaró que respetará la decisión del pueblo. Pocos fueron los arjoneros que decidieron participar en la consulta ciudadana que determinaría si se realizaban o no las corralejas. De 48.000 sufragantes, solo cerca de un 5% ejerció su derecho al voto. Al final de la tarde, con 806 votos a favor, el sí marcó el futuro de las festividades que se celebran en el marco de las fiestas patronales a realizarse el próximo mes de marzo. 562 personas votaron por el no. Sin embargo, el abstencionismo se fijó en un 96%. A pesar de eso, el alcalde declaró que respetará el resultado de la consulta. Así las cosas, Arjona tendrá fiestas de corralejas el próximo mes. Vamos a un corte de comerciales y ya regresamos con toda la información política en CNC. ¡Gracias!